En el año 1937 se detecta por primera vez el coronavirus en pollos, pero es en la década de 1960 que se aísla por primera vez en humanos, y se descubre que este producía resfriado común en los niños, pero no era letal. En la actualidad estamos ante un agente que sí cobra víctimas, sin embargo este virus no es netamente nuevo como lo hacen ver las noticias. Es así que el día de hoy te contaré la historia cronológica de este patógeno y cómo es que se volvió bastante agresivo. Para las personas que nacieron en el año 90-94 probablemente recordarán ciertos eventos que explicaré en un momento. En la década de 1960, específicamente en el año 1962, Dorothy Hamre y John Prochnow del Departamento de Medicina de la Universidad de Chicago encontraron el coronavirus, y como lo hallaron, resulta que era invierno y para esa fecha habían estudiantes de medicina enfermos. Es así que en el laboratorio éstos estaban estudiando los efectos de los virus en los órganos. Para ese tiempo el virus más conocido o más común en producir resfrío era el rinovirus. Es así que tomando un poco de células de las fosas nasales de estos pacientes que estaban enfermos y a su vez inoculando estos en un pedacito de riñón humano, observaban cómo habían ciertos patrones de inflamación. La sorpresa ocurrió cuando en el invierno de 1962, al obtener las muestras de estos alumnos de medicina e inocularlas en el riñón de prueba, encontraron que la inflamación era diferente que el del rinovirus. Con eso ya había indicios de que un nuevo virus se había detectado. No se sabía el nombre, no se sabía lo que era, pero era algo del tracto respiratorio y se podía transmitir de humano a humano. Tras este hallazgo, en el año 1967, Almeida y Tyrell logran tomarle foto con el microscopio electrónico. De esa forma se descubre por primera vez su estructura de corona. Lo que están viendo son las primeras fotos del coronavirus, que hasta ese momento no tenía nombre. Cabe resaltar que los microscopios convencionales no tienen la capacidad para ver el virus, en cambio los electrónicos o microscopios de electrones sí los tienen. Bien, siguiendo con la historia, una vez descubierto el virus y con el pasar de los años, se identifican otros grupos de este virus. El gamma coronavirus que ataca aves grandes, mamíferos y marinos. El delta coronavirus que solo ataca aves. Y los más importantes, el alfa y beta coronavirus que atacan ganado bovino, porcino, animales de compañía, murciélagos y, sobre todo, al ser humano. ¿Y cuál es el agente causal del que se habla en las noticias? Pues nada más y nada menos que el beta coronavirus, que como les había dicho, hace años no daba problema alguno, ya que era un resfriado común. Sin embargo, en este nuevo milenio, las cosas han cambiado totalmente. Es así que en el año 2002, como algunos recordarán, informaban mucho en las noticias sobre el fallecimiento de personas por neumonía atípica. Resulta que en ese año, China afrontaba el surgimiento de una nueva neumonía, más potente, más letal. El origen de este evento fue Cantón, China, año 2002. Las personas infectadas fueron 8.098, de los cuales fallecieron el 9.5%. Sin embargo, el brote cerró en el 2004, cuando se pudo controlar la enfermedad. Muchos se preguntarán, ¿y por qué no fallecieron todos? La respuesta es simple, y es que depende mucho del sistema inmunológico de cada persona. El grupo de riesgo o los que llevan la peor parte son los diabéticos, ancianos, niños, personas con defensas bajas y enfermedades crónicas. Otra pregunta que se hace es, ¿y qué es una neumonía típica? Para comprender qué es una neumonía típica, primero hay que saber qué es la neumonía. Y una neumonía, en palabras sencillas, es una inflamación demostrada del tejido pulmonar. Es decir, una persona que tiene fiebre, tos, con expectoraciones, a las justas puede hablar, tiene escalofríos, le duelen las costillas y respira rápidamente. Este es un cuadro típico o común de una neumonía por infección bacteriana, por ejemplo. Sin embargo, en el 2002, ese coronavirus producía síndrome respiratorio agudo severo, que en otras palabras serían los mismos síntomas que les acabo de comentar, pero que sea de manera más rápida. Y la persona se asfixia, no puede respirar, además se les suma dolores musculares y fiebres muy altas. Esto fue lo que salía en las noticias ahí por el año 2002-2003. Felizmente pudieron controlarlo, es decir, aislaron a las personas enfermas para que no contagien y les daban tratamiento esperando que se sanen. Sin embargo, hubo como 800 fallecidos. Bien, el siguiente evento ocurre en el 2012 y hasta el día de hoy sigue activo. Se trata del mismo virus, el beta coronavirus, pero esta vez en el Medio Oriente. Por tal razón, el diagnóstico es síndrome respiratorio severo asociado a Oriente Medio o Medio Oriente, que es la misma enfermedad que ocurrió en China en el 2002, solo que esta vez el lugar de origen fue Arabia Saudí, por la misma neumonía típica. Lo que sucede es que en este país no hay un control tan estricto como el que hizo China. Y los medios de comunicación, pues, ni lo han hecho notar, ¿no? Con esto ya tenemos la información de que el virus siempre ha estado, solo que produce una neumonía muy potente y si uno tiene defensas bajas, corre mucho riesgo. Pasemos ahora a la parte final, el coronavirus actual. ¿Qué ha sucedido? En primer lugar, se sabe que el virus es del mismo género, o sea, el beta coronavirus. Sin embargo, este ha mutado. Por tal razón es llamado N-CoV-2019, es decir, Nobel o nuevo coronavirus, y entraría a taller como una enfermedad re-emergente. Para que se pueda entender, es como si de repente apareciera el primo del VIH y ya no solo te baja las defensas, sino ahora te deja calvo, algo así. Por tal razón las autoridades se alarman y tienen que poner en cuarentena a las personas y es necesario crear un ambiente especial, por tanto es digno de admirar la labor que está haciendo China para controlar la enfermedad. Algunas personas se preguntan, ¿cómo es que aparecen los virus? La respuesta es simple, y es que el 75% de las enfermedades emergentes o nuevas son una zoonosis, es decir, la transmiten los animales. Por ejemplo, lo más aceptado del VIH es que el virus de inmunodeficiencia del simio fue transmitido al ser humano, pudo acoplarse en este y a su vez mutó para ser transmitida solamente a otros humanos. Los virus no tienen vida, son estructuras proteicas que contienen ADN o ARN con la capacidad de alterar otras estructuras celulares. Para ello tiene que haber compatibilidad. Aún así, los virus pueden cambiar su composición constantemente debido al hospedador en el que se encuentran. Es por eso que todos los años, digamos, te da la gripe, salvo que genéticamente sea resistente a estos virus. También cabe resaltar que su tiempo de vida media en el ambiente es limitado, y por otra parte el coronavirus es termolábil, es decir, no sobrevive en el calor, tampoco sobrevive al alcohol, dado que su secuencia de ARN se destruye. Para finalizar, hablemos del N-Cov. Esto sucede a finales del mes de diciembre, en la zona de Wuhan, provincia de Hubei. De repente, varias personas empiezan a padecer de neumonía, de los cuales muchos de estos entraban a cuidados intensivos debido a la intensidad de esta enfermedad. Algo que llamó la atención de los médicos. Por tal razón, lo constataron como un brote local y probablemente se trate de una nueva enfermedad. Es así que al hacer las preguntas a los pacientes, estos decían que habían estado en el mercado de pescados y mariscos de Wuhan. Por lo cual, el primero de enero se cerró ese mercado. Y las autoridades chinas informan a la OMS sobre una serie de casos de neumonía de origen desconocido. Cabe resaltar que en el mercado existen animales vivos y humanos que conviven. Por tal razón, podría tratarse de una zoonosis. El 7 al 8 de enero, tomando muestras de los pacientes enfermos, los científicos encuentran que se trataba de una nueva cepa de coronavirus y fue catalogado como N-Cov. El 11 de enero sucede la primera muerte producto de este patógeno. El 12 de enero, China informa la secuencia genética de este virus. De esa manera ya se pueden hacer los primers observadores que permiten identificar el virus mediante exámenes de laboratorio. El 13 se notifica el primer caso o persona infectada fuera de China. El 17, un artículo publicado en el Imperial College de Londres advierte que el número de casos de Wuhan es cerca de 1.700. El 20 se confirma que el virus se puede transmitir entre humanos. El 23, la OMS reconoce la emergencia china, pero asegura que es prematuro hablar aún de una emergencia sanitaria a escala mundial. El 24 se confirma el primer caso en Francia. El 25, más de 40 fallecidos y 1.000 casos confirmados, además de 56 millones de personas confinadas en la provincia de Hubei o mejor dicho puestas en cuarentena. El 28, varios países organizan la repatriación de sus ciudadanos a China. Asimismo, el país solicita que los traigan de vuelta dado que son 5 millones de personas que salieron de Wuhan antes de que la ciudad se haya declarado en cuarentena, y por tal razón hay preocupación de que pueden ser posibles portadores del coronavirus. Lo que sucede es que algunas de estas personas viajaron por vacaciones de Año Nuevo Lunar y otros huyendo de la epidemia. De hecho, gran parte del segundo grupo abandonó la capital de la provincia de Hubei y se dirigió a ciudades vecinas. Aunque el estado moviliza grandes lotes de materiales y suministros médicos hacia Hubei, las autoridades locales advirtieron que había un gran déficit de estos productos por la cantidad de enfermos que surgen a diario. Ahí salen las noticias de esto del hospital construido en 10 días, por ejemplo. El 29 de enero se confirma que la epidemia, o pandemia ya en este caso, supera la cantidad de casos registrados durante la epidemia del 2003, que fueron cerca de 8.000 personas. Actualmente ya vamos cerca de 10.000. Hoy 31 de enero. Les dejo en la descripción del video el mapeo hecho por la Universidad de Johns Hopkins, donde se aprecia la cantidad de estos casos confirmados, o sea que tienen la enfermedad verazmente, así como cuántos han fallecido y cuántos se han recuperado. El 26 de enero habían cerca de 3.000, ahora ya hay casi 10.000, y probablemente seguirá subiendo. Y por último, el 30 de enero del presente año, la OMS la declara emergencia de salud pública a nivel internacional. Entonces, estimados amigos, estamos bajo una amenaza en la cual se está haciendo todo lo posible para controlarla. Lo mejor que se puede hacer es alimentarse bien para aumentar las defensas y evitar en lo posible contacto con personas con problemas respiratorios y que hayan venido de Asia. Y si la enfermedad ya está en tu país, evitar el contacto con enfermos de carácter respiratorio, dado que la enfermedad se transmite por gotas de saliva o secreciones de pacientes, ya que estos contienen viriones y pueden sobrevivir horas. Si una persona infectada estornuda y se tapa con la mano, su mano está contaminada, y si con esa mano toca un botón, pues lo contamina. Si saludas en la cara a alguien infectado, pues terminas contaminándote la cara. Ojo, si en este momento tienes gripe, digamos, y no has tenido contacto con alguien procedente de Asia, no entras en los casos probables para identificar coronavirus, sino otros tipos, ya sea influenza o rinovirus. Si vas al hospital a solicitar que te detecten coronavirus, es por las puras. Porque lo que se espera son pacientes que vengan de Asia, porque serían los casos sospechosos. Espero que se entienda y que hayan comprendido algo más con respecto a esta enfermedad. Mientras hay un control riguroso en cada país, la enfermedad no avanzará. Y aún así, quienes están en riesgo son los niños, ancianos, personas con defensas bajas. Por eso hay que aumentar las defensas y a cuidarse. Nos vemos.